Mira, estuve hablando con la orientadora de la escuela y ella cree que Diana tiene un problema más serio. Señor López, ¿ha escuchado usted hablar del déficit de atención? ¿Sabes lo que hay que hacer? Sacarla de la escuela. Tiene ese problema de la atención, no le sirve de nada. Diana, deja de moverte. No te estés burlando de mí. Y mírame cuando te hablo. Es improbable que sí sea un déficit de atención, pero no que ese sea el padecimiento principal. De la misma forma que creo que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que callamos las mujeres. ¿Cómo vas, Toño? Diana, ya deja de hacer eso, por favor. No. No, sí, ya deja de hacerlo, te vas a lastimar. Pero no puedo. Diana, deja de hacer eso o te llevo a la dirección. Pero, pero, pero nada, a ver, ¿cómo vas con tu maqueta? Mira, enséñamela. Aquí está. Sí. Diana, ya. Caramba, deja de hacer eso. A ver, vamos a la dirección, por favor. Ya estuvo bueno. Aquí me esperan, ¿eh? A ver qué le dices a la directora, a ver si no puedo. Diana nunca está atenta. Distrae a los compañeros, no se está quieta, brinca, juega. Pues ya le hemos dicho que le pare, pero pues nomás no hemos podido. Mira, estuve hablando con la orientadora de la escuela y ella cree que Diana tiene un problema más serio y que por eso no puede comportarse adecuadamente. ¿Serio como qué? Señor López, ¿ha escuchado usted hablar del déficit de atención? Es una enfermedad. Mira, es un problema de concentración que afecta a los niños y limita su rendimiento y aprendizaje. Simplemente no pueden poner atención. ¿Qué me faltaba? Miren, la orientadora me escribió esto. Es el nombre de un medicamento usado en los casos como en el de Diana. Si usted consigue la receta con un doctor y compra la medicina, estoy segura que su hija va a mejorar en sus clases. No, 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 Adela. Discúlpame, pero es tu culpa. Si pasaras más tiempo con tu hija, no se portaría como se porta. ¿Cómo va a ser mi culpa, por Dios? ¿Qué quieres? ¿Que deje de trabajar en el restaurante? Yo no creo que con tus chambas de vidriero nos alcance para vivir, para pagar la renta, para los útiles de los niños. ¿Sabes lo que hay que hacer? Sacarla de la escuela. Hay que sacarla de la escuela, que estudie nada más, Felipe. ¿Tiene ese problema de la atención? ¿No les sirve de nada? No digas sandeces, por favor. Diana tiene que ir a la escuela también. Tiene que ir a la escuela. ¿Y cómo le vamos a hacer para pagar estas medicinas? Son medicinas de psiquiátrico. ¿Tú sabes lo que cuestan? ¿Sabes? Voy a pasar a ver a mi hermano saliendo del trabajo. Seguro él nos puede ayudar a conseguirlas. Hasta que se te ocurrió algo bueno. Pues ve. ¿A qué estás jugando, Diana? ¿Quieres que tu papá y yo tengamos problemas por tu culpa? No, mami. Entonces deja de portarte tan mal. ¿Cuántas vergüenzas más quieres hacernos pasar? ¿Eh? Es que no es Adride. Ya me canse de la misma cantaleta. Nunca es Adride contigo, ¿no? Mira, si te metes en problemas otra vez en la escuela, te juro que te voy a sacar de estudiar y te voy a tener encerrada en tu cuarto hasta que entiendas. Diana, deja de moverte. No te estés burlando de mí. Y mírame cuando te hablo. La directora dijo que era algo de la atención. Un problema que no se puede concentrar, no sé. Sí, es un déficit de atención. Sí, eso. Para mí es muy complicado y no entiendo nada. Por eso vengo contigo, Enrique. Tranquila, hermana, mira, para empezar no hay nada de qué asustarse. El déficit de atención no es un problema grave entre los niños. Solamente hay que seguir un tratamiento y ya. Sí, eso dijeron en la escuela. Y también, mira, nos dieron esto. Sí, este es un medicamento para controlar el problema, pero... Pero no se compra sin receta y Reinaldo y yo no tenemos dinero para llevar a la niña a un médico ni nada. Nadie le puede dar esas pastillas si no es un doctor y no podemos. Adela, yo no puedo sacar esta medicina del hospital. Tú bien sabes que me pueden correr. Pero debes de tener algún amigo doctor, ¿no? Pues sí, pero primero la tienen que examinar antes de que le den algo. A ver, ya la vio la orientadora. Y no es la primera vez que tiene problemas así. Esos maestras dicen que no pone atención. En la otra escuela fue lo mismo. No se está quieta. En la casa de sus tíos rompió todos los platos por estar brincando en la cocina. Me hizo pasar una vergüenza, Enrique. Pero sí, pero esta es medicina controlada. ¿Y entonces qué hago? ¿La dejo sin tratamiento? No puedo llevarla a un médico. Mira, o me ayudas o mi hija va a pasar toda su primaria sin aprender nada. Apaga la luz. Acompañé a Enrique al hospital. Ya conseguí la receta para Diana. ¿Me la dio? A regañadientes, pero me la dio. ¿Y? ¿Cómo que y? Pues necesito dinero para comprar las medicinas. ¿Y por qué no te dio las medicinas? Trabajas en un hospital. ¡Qué codo! Mira, mi hermano hasta se ofreció a prestarme dinero para el doctor. No quería darme la receta sin que vieran a la niña. Bueno, y te hubiera dado el dinero para las pastillas, ¿no? No, Reinaldo. No le puedo sacar el dinero a mi hermano. Ya bastante fue con comprometerlo a darme las recetas. Ya. Déjame dormir. Mira, yo tengo un esposo y Diana es tu hija. Así que por lo menos coopera y dame para los medicamentos. ¡Reinaldo! Ya. Déjame dormir. Eso, todo. ¿Es bien? Eso. Vámonos, Diana. Ya es tarde. Voy por mi mochila. Sí. Oye, Felipe. ¿Cómo has visto a tu hermana? ¿Cómo? Pues sí, aquí, en la casa o afuera. Es que yo cada vez que la veo me hace caras y juega y yo ya no sé si se está burlando de mí o lo hace para molestarme. No, no, no es para molestarte, ma. Pues yo la veo a veces allá afuera jugando y siempre está así. Y... Ya casi nadie le habla y aquí es igual. ¿Contigo hace lo mismo? Ay, ma, lo hace con todos. Ya te cuento, por eso se esconde cuando viene mi papá. Le tiene miedo porque le grita por hacerle caras. ¿Y por qué no deja de hacerlas? Ya llevo rato con las pastillas y yo no la veo con alguna mejoría. Bueno, cuídala, ¿sí? Siempre lo hago, mami. ¿Está? Bueno, vámonos. Se cuidan, ¿eh? Sí. Dame. Vámonos, dame ella, ¿eh? Sí, mami. Te cuidas, ¿eh? Con cuidado. ¿Hice la tarea? Sí. Más se vale. ¿Están de acuerdo? Sí. Diana, ¿qué te pasa? Ya, Diana, por favor, deja de hacer eso. Diana, para. Hija es lactosa, pero nunca había golpeado a nadie. Pues no sé qué decirle, señor. Está fuera de control. No solamente le hizo caras a la maestra, la golpeó frente a los niños. Y si lo toleramos, después todos van a empezar a comportarse mal. Mire, directora, mi mujer trabaja, nunca está en la casa y yo solo no puedo cuidarla. Por favor. Pues lo siento mucho, pero somos muy rígidos en cuanto a los golpes. Le estamos dando la medicina, como dijo. Probablemente la tiene que ver un especialista, pero es mi última palabra. Diana está expulsada de esta escuela. Y la próxima vez te doy más fuerte, ¿eh? Para que enseñes a respetar a tu padre. Cuincla. ¿Qué pasó? Que te diga, que te diga lo que hizo. La expulsaron. La expulsaron por pegarle a las maestras. ¿Qué? Lo que oyes. Y luego viene a la casa y me hace caras a burlarse de mí. Vete a tu cuarto, vete a tu cuarto, corazón. No puedes pegarle a Reinaldo, es una niña. Claro que puedo, claro que puede. Como tú no la educas, la voy a educar yo a mi manera. Ya, ya la escuela tiró la toalla, ¿no? Pues ahora la educo yo. Aunque sea a punta de cinturonazos. Aunque sea a punta de cinturonazos. Vecina. ¿Qué pasó? ¿No fuiste a trabajar? Ay, Laura, pedí permiso para el turno de la tarde. Las cosas en mi casa no andan nada bien. No, sí, sí, ya me contaron que correron a Dianita de la escuela. No, pues si aquí los chismes vuelan, Reinaldo está furioso. No, pues sí, es que no es para menos, oye. Uno se parte el lomo para que los niños estudien y para que se porten así, no, no se vale. Es lo que yo le digo a mi hijo, porque también es bastante, bastante testarudo, ¿eh? No te creas. Bueno, a lo mejor eso es normal por la edad, ¿no? No, no, bueno, bueno. O sea, hay sus diferencias, ¿no? Yo no quise decir que lo que Dianita tiene sea normal. ¿Qué quieres decir? Bueno, Adela, pues, no es para amarrar navajas ni nada de eso, pero, pues, varias vecinas han venido a quejarse conmigo de que tu niña se la pasa haciéndoles caras. Y también los niños, ya ves que no quieren jugar con ella. Y, pues, no sé, es que está raro. ¿Tú no has pensado que... Ay, no sé ni cómo decírtelo. Pues que Dianita a lo mejor tiene algo así como... Pues como un retraso. O, bueno, como una discapacidad que ahorita le llaman así. Ya no vas a ir a la escuela. Nadie te quiere ir. Pero yo sí quiero ir. ¿Le pegaste a una maestra? Dime, ¿cuándo tu padre y yo te hemos enseñado a pegar, eh? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No te entiendo, Diana. No te entiendo. ¿Todo bien? Sí, hicimos un churro de cosas. Arturo, métete a la casa. ¿Por qué haces esas caras? Que te metas, te estoy diciendo. Oye, Dianita, ¿por qué no tratas de ser una mejor niña? ¿Tus papás están sufriendo? ¿Qué, no ves que tu mamá está muy alterada? Niñas, me caso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te dije que te metieras. Quiero ver qué haces a loquita. Métete. Deudas, deudas y más deudas. Me lleva. Reinaldo, creo que nuestra hija no está bien. Claro que no está bien. Ninguna niña se comporta como ella. No, no, a ver, escúchame. Creo que tiene problemas más graves. No creo que sea nada más el asunto ese de la atención. Está sufriendo, puedo verla. Con un cinturonazo se va a componer, vas a ver. Por supuesto que no. Y no quiero que le vuelvas a pegar, ¿me entendiste? Entonces, ¿qué hago, ah? Dejo que siga haciendo caras, que se burle, ¿ah? Estoy preocupada por ella. Me angustia que es algo más delicado de salud. Bueno, yo qué sé. Yo no soy médico. ¿Sabes qué? Déjalo. Contigo no se puede, es como hablar. Con la pared. Reinaldo no entiende nada. Para mí ya no me está gustando nada lo de Diana, ¿eh? Y aparte, ya no quiere ni tomar sus medicinas. Estoy desesperada. ¿Por qué no me dijiste desde un principio lo que estaba pasando, Diana? Te lo dije. No, no, no. Tú me dijiste que tenía problemas de atención, no que tenía tics. Pero yo no sé si tiene tics. Pero con lo que me estás diciendo parece ser que sí. Te dije que antes de medicarla la tenía que examinar un médico. Diana, esas pastillas no son golosinas. Pero es que la vio la orientadora. Sí, por lo visto no tiene la menor idea de lo que le pasa a mi sobrina, porque ella no es doctora, Diana. Bueno, ya. Ah, vine a buscar consuelo, no regaños. Tú no necesitas consuelo. Necesitas que un especialista vea a Diana. Ahorita mismo voy a hacer una cita con el neurólogo. No, 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 Enrique, eso suena muy caro. No. No importa, yo voy a pagar la consulta. No. Mira, no me importa, no me importa lo que me digas. Yo sé que tú trabajas mucho y que ella es tu hija, pero también es mi sobrina y Reinaldo simplemente no sé cómo no puede importarle la salud de Diana. Es un completo ignorante. Es un palurdo. Pero mira, a mí, a mí sí me importa. Y fin de la discusión. Entiendo. Bueno, ¿y todos los movimientos los sientes así? Sí, o como un estornudo que te pica y luego ya no te puedes aguantar y estornudas. A ver, háblame un poquito de las líneas del piso. ¿Qué pasa? Pues no puedo pisarlas porque siento que algo malo me va a pasar. ¿Y entonces eso te da angustia? Sí, también cuando me tocan aquí. ¿En la nuca? Sí. Hoy en la mañana cuando la estaba peinando y le toqué en la nuca me pegó. Perdón, mamá. No, mi amor. Aquí también me pegó la maestra y sentí feo, angustia. Ay, doctor, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de atención que dijo la orientadora? Mire, señora, necesito tener más citas con Diana, platicar con ella, observarla. Es muy probable que sí sea un déficit de atención, pero no que ese sea el padecimiento principal, ¿no? De la misma forma que creo que tenga un trastorno obsesivo compulsivo como otro de los padecimientos. ¿Y eso es grave? Mire, no le puedo asegurar nada todavía, señora López, pero si es urgente que retire los medicamentos que he estado tomando, es que evidentemente está presentando este problema de tics por los medicamentos. No entiendo cómo se los recetaron de primera instancia. Es mi culpa. Dice mal. Es que yo, yo fui la culpable. No, señora, usted es la culpable, porque creo que su hija tiene un problema llamado síndrome de Tourette, pero le repito, no puede asegurar nada hasta no tener resultados de unos estudios. Mientras tanto, trate de ser paciente con ella, por favor. No la abadrede. No, chiquita, no la haces adrede. ¿Cómo vamos a pagar esas consultas, esas medicinas, Adela? ¿Cómo? El doctor dijo que es un síndrome que está en los genes, es un género hereditario. ¿Género hereditario? Ni qué nada, ni tú ni yo estamos locos. No, pero acuérdate de tu papá, él siempre tuvo conductas extrañas. ¿Qué conductas extrañas? Mi papá era estricto, hacía las cosas a su manera. ¿Hereditario? Pues sí, acuérdate que de pronto le daba angustia y se tenía que lavar las manos muchas veces o cada vez que veía una mancha. Tú lo que quieres es echarle la culpa a mi descendencia para que yo pague los médicos. Por favor, Reinaldo, no, por supuesto que no, no se trata de culpas. A mí no me importa ni de dónde ni cómo tiene ese síndrome, pero somos sus padres, somos responsables de Diana. Tenemos la tarjeta de ahorros. ¿Tú sabes el tiempo que tardé para juntar ese dinero? ¿Sabes? Sí, lo sé, pero ahorita un coche no es más importante que la salud de mi hija. No, no, perdóname, perdóname, pero yo también tengo sueños, tengo necesidades, ¿sí? y yo no voy a permitir que tú me las quites solo porque mi hija salió retrasada o loca. Óyeme ninguna de las dos. Está bien, no quise decir eso. Déjame ver cómo, cómo le hacemos, pero de los ahorros no. ¿Ok? Loquísima. No te preocupes. Sí, solamente ten visión de tu amigo y ya. ¿Qué se traen ustedes? Nada, nada. ¿Qué te traes, Arturo? ¿Te parece muy gracioso burlarte de una niña? Pues la neta de tu hermana sí. Ya bájale, ¿no? Es mi culpa de que tu hermana esté loquita. No está loca. No, mírala. Bueno, ya estuvo. Tranquilo, ¿qué pasa? Oye, déjame hijo. Ay, Diana, todo es tu culpa. Tú no te metas con mi hijo, ¿me oíste? Niña loca. ¿Estás bien, mi vida? Sí. ¿Dónde vas? Muy macho, ¿no? Muy machito, peleándote en la calle. Bueno, es que estaba molestando a Diana, tenía que... ¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a enseñar a ser macho. ¿Quieres ser macho? Pues vas a ver. No, papá, no le pegues. Fue mi culpa. Claro que fue tu culpa y tú también te callas. Todo lo que está pasando aquí es tu culpa, escuincla. Basta los dos, ya me tienen harto, me tienen harto. La próxima vez que se vuelvan a meter en problemas, los voy a amarrar y los voy a bañar en agua fría y los voy a agarrar a cinturonazos y tú deja de hacer esas caras. Deja de hacer esas caras y te reviento la bocota. ¡Déjalo, por favor! ¿Estás bien? Tranquila. Es cuenques babosos. ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo vas a permitir que nos trate así? Es tu papá. Pues no se comporta como uno. Tranquila. Diana te estoy refiriendo. Y en vez de cuidar a su hija, lo único que hace es aterrorizarla más. ¿Se lo vas a permitir? ¿No nos quieres? Bueno, señora, los resultados comprobaron mi diagnóstico. Diana sufre del síndrome de Tourette. Ese es un trastorno neurológico que provoca movimientos y sonidos involuntarios llamados TICs. No todas las personas con ese síndrome presentan los mismos síntomas. Y de hecho, hay personas que los padecen, pero son tan leves que apenas afectan su vida diaria. Por lo visto, no es el caso de mi hija. No, 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 porque Diana está afectada de una manera mucho más severa. Mire, esos TICs son provocados por un aumento de dopamina en el cerebro. Pues sí, doctor. Suena muy profesional toda su explicación, pero yo no entiendo nada. Comprendo su desesperación, señora, pero es importante que usted entienda que Diana debe estar rodeada de tranquilidad. Usted se debía haber dado cuenta de que el estrés agrava los síntomas. ¿Ya no va a poder ser normal nunca? ¿Hay alguna medicina, doctor? ¿Algún tratamiento? Mire, podemos utilizar neurolépticos. Es terapia conductual y también terapia de relajación, pero eso sí, tenemos que observar la evolución de Diana. Me dijo el doctor Paz que sus síntomas pueden ser más graves durante los primeros años de adolescencia, pero cuando crezca tal vez mejore. Pero le dimos las medicinas. He tratado de explicarte. No son los padecimientos principales, pero Diana también sufre de déficit de atención ni de trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué, qué obsesivo? ¿Qué es eso? Se obsesiona con las cosas como las linas del piso, le da angustia. Lo que le pasaba a tu papá con lavarse las manos. Dale, dale, con mi papá, ya déjalo en paz. Pero eso no es su principal problema. Además, ya deja de pelear conmigo. Nuestra niña está enferma, lo que tiene es complicado, es difícil de entender. Pero tenemos que darle apoyo, apoyo y cariño como familia. ¿Y quién me da apoyo a mí? ¿Quién nos da apoyo a nosotros, eh? ¿Quién? Tú no has querido involucrarte. Porque no es fácil, porque me da miedo. Pues sí, pero ahora no podemos tener miedo ninguno de los dos. El síndrome de Tourette es un padecimiento difícil para quien lo sufre. ya no tiene que entender que no está loca ni retrasada. De hecho, es una niña muy inteligente, me lo dijo el doctor. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir si no es su hija? Necesita tomar terapias y hacer ejercicios de control. Tiene una enfermedad millonaria. ¿Cómo pagaste las consultas? Reinaldo. Reinaldo. Te dije que no utilizaras esta tarjeta. Y yo te dije que Diana necesita ser examinada y ¿no te importó? Claro que me importó, pero yo también tengo necesidades, tengo sueños. ¿Qué? ¿Un ugros o carro? Bueno, llámale como quieras, pero ya me cansé de mantener esta casa, siempre la mantengo, ya también tengo derechos, ¿no? Tengo derechos. Nadie te obligó a ser papá, tú quisiste formar una familia. Sí, pero una familia sana. Hija, no peleen por mi culpa. Vete a tu cuarto. Estamos peleando y vete de aquí, vete. Tarado. ¿Qué dijiste? No, 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 Reinaldo, no es tu culpa, déjala. Déjale, Paz, no lo puede evitar. Déjala, no es su culpa. No es su culpa. Y deja de hacer caras ya. Basta. Entiéndale, haz un reflejo, es un tic. Ya tocaste, la vas a ver conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos aquí? Te estoy diciendo que no es su culpa. No lo puede controlar. No lo puede controlar. Ya me tienen harto todos. ¡Harto! Tú vas a ver. No te lo ganaste. Se está burlando de mí. Por supuesto que no. ¿Y sabes qué? Lárgate. ¡Lárgate! No me voy a ir. Esta es mi casa. Yo pago la renta, yo pago los gastos. Es mi casa. Tranquila. Llévatelo al cuarto. Llévatelo al cuarto, por favor. Si no te vas en este preciso instante... ¿Qué? ¿Qué? Te juro que llamo a la policía y te acuso de maltrato infantil. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tranquila. Tranquila, mi amor. Respira. Respira como te dijo el doctor. Tranquila, mi amor. Tranquila. Todo va a estar bien. Desde entonces se está insultando a la gente sin reparar en quién. Ya veo. Lo que usted me está describiendo se llama coprolalia. Es poco común en los afectados con síndrome de Tourette, pero un 10% de los pacientes llegan a desarrollarlo. A ver, doctor, por favor, ¿puede ser más claro? De veras, es que me habla en chino. Mire, señora, la coprolalia es una tendencia patológica a decir malas palabras, obscenidades, y es incontrolable al igual que los sonidos guturales y los tics. O sea que ahora tengo que andarle explicándole a la gente que mi hija va a estarlos insultando y tienen que soportarlo. No, no, mire, sé que todo esto le resulta abrumador, pero... No, horrible, doctor. Esto es horrible. Mire, podemos iniciar con los neurolépticos, como le comenté. Es de suma importancia que Diana asista a terapia. Y sí, señora, aunque sea difícil y casi aterrador en este momento, pero usted debe entender. Las personas con el síndrome de Tourette no ven afectada su inteligencia para nada y bien direccionados, resultan ser excelentes músicos, atletas e incluso excelentes bailarines. Pero, ¿cómo? Si no pueden controlar sus tics ni su cuerpo. Pues sí, pero tenga paciencia, señora López. El cerebro humano aún es un enigma y falta mucho por descubrir. Miren, está loquita, miren. Loquita. ¡Imbécil! Vas a ver, Diana, te voy a acostar con mi mamá. ¡Imbécil! Ahora sí, Diana, ya estuvo. Te voy a acostar con mi mamá. ¡Imbécil! A ver, ¿tú de qué le vas a acusar si no te está haciendo nada? Me está insultando. ¡Imbécil! Te voy a acusar con mi mamá, Diana. ¿Tú no le vas a acusar porque no te está haciendo nada? Ya. Vámonos, hermanito. Ven, vámonos. A la otra que nos salga salgo, Diana, vas a ver. Vámonos. Toma, amor. Gracias, mamá. Come, hija. Yo tengo que irme al trabajo y no te puedo dejar sin comer. A ver. Hola, Laura. Dígame. Tu hija insultó a mí, Arturo y a todos los demás niños y yo vengo en nombre de todas nosotras, las madres de familia de esta colonia a exigirte que por favor ya se vayan de aquí. Por favor, déjenme explicarle. No, 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 no. Ya fue demasiado. Estamos cansadas. Primero tuvimos que aguantar sus caras y esto ya se salió de control. Ahora tenemos que aguantar que nos insulte a todos. No, ¿qué sigue? No, no, no. Es que ella no puede evitarlo. Pero tú sí porque eres su madre. Así es que edúcala. A ver, es que esto no se trata de educación. Entiendan, ella tiene una enfermedad. No puede evitarlo. Las caras son tics y... Entonces ahora resulta, ¿no? Que nosotros tenemos que aguantar todas sus groserías, que no se insulte, porque el doctor dice que es una enfermedad. No, fíjate que no. De donde yo vengo, esa enfermedad se llama ser majadera. Y nosotros ya estamos cansadas. Y al parecer no somos las únicas, ¿eh? Porque mira, ya, los niños no quieren jugar con ella. La corrieron de la escuela y hasta su papá la dejó. Laura, por favor, ya, no, entiende tú, ya no son bienvenidas en esta colonia ni tú ni tu hija. Así es que vayan buscando dónde vivir. Estamos cansadas. Bueno, pues, ya encontraremos a dónde irnos. Me quiero morir. No, mi amor, nunca, nunca, nunca me digas eso, nunca lo digas. Mamá, ¿por qué se muerda? Mi amor, no lo sé, no lo sé y daría mi vida por quitarte ese dolor y tanta tristeza, mi amor. Pero somos familia y sea como sea vamos a salir adelante porque yo los amo a los dos, como sean, con lo que tengan, altos, chaparritos, gorditos, flacos, con el síndrome de Tuareto sin él. Yo los amo, ¿me oyen? Nunca más voy a dejar que los lastimen, nunca, nunca. Pues nos trajimos lo básico. En estos días iré por las cosas pero ya no quería que pasáramos la noche ahí. Diana estaba muy angustiada. Infelices. Qué gente tan, tan irrespetuosa. y tampoco considerada. Bueno, pues, yo no las puedo culpar. Mis vecinas no entienden lo que tiene Diana. Imagínate si su propio padre no pudo entenderlo y prefirió dejarnos. No, no, perdóname, Adela, pero Reinaldo jamás, jamás fue un buen padre y mucho menos un buen marido. Siempre fue terco, pero, pero creía que nos amaba. Mira, todo va a estar bien. Gracias por recibirnos. Adela, tú eres mi hermana. Ellos son mis sobrinos, son como si fueran mis hijos, son mi familia. Solo espero que mi Diana no se ponga peor. Esto es una pesadilla. No, tampoco es así. Mira, Diana es una niña muy inteligente y muy amorosa. Saldrá adelante. Pero los medicamentos, las consultas, las terapias que necesita, ¿qué voy a hacer? Pues, ya, mira, ya veremos qué hacer. Por lo pronto puedes estar segura que a Diana aquí no le va a faltar ni amor, ni atención, ni nada. Los quiero. Gracias. Bueno, niños, cenemos. Vamos, Felipín. Pásale el vaso para allá. Gracias, tío. ¿Y la cena? ¿Ya se lavaron las manos? A ver, órale. desde el salto voy a acomodar eso. ¿Me ayudas, hermanita? Sí, abre los ojitos. Bien, bien, bien. Bueno, y dime, ¿cómo te sientes? Más calmada. Sí. A ver, bueno, vamos a ver. Puedes intentar respirar cada vez que sientas mucha, mucha angustia. Así como te enseñé. Y eso te va a ayudar mucho a calmar la ansiedad. Sí, y también estoy aprendiendo a que cuando quiero decir una mala palabra, bajo la cabeza, y así ya no se oye tan fuerte. Mira, tú irás encontrando técnicas para sentirte cada vez mejor, pero eso sí, tienes que estar muy tranquila, chiquita. Lo que tú tienes es un padecimiento y debes conocer bien tu enfermedad para que seas capaz de aceptarla y sobre todo que no sientas culpa y tampoco vergüenza por las malas palabras, los golpes, los guiños, ¿entiendes? Sí. ya no me quiero sentir tan solita, pero mi mamá tiene miedo de que vaya a la escuela. Mira, yo voy a platicar con ella, ¿eh? Pero está muy bien que le hagas saber que tú no tienes nada que temer, porque, ¿sabes? Tú eres muy fuerte, muy valiente. está excelente. Le va a encantar a mi hermanita. Ah, mira, ya llegaron. Qué bueno que llegaron, familia. Felipe y yo les tenemos excelentes noticias. Cuéntales, mi hijo. No nos van a creer, hay un coro en esa colonia, van puros niños, cantan, tocan, juegan y hacen concientos gratuitos al final del mes. Además, el médico dijo que hay que enfocar a Diana, así es que esta puede ser una actividad muy buena para ella. ¿Se ha comprobado que la música es excelente terapia? No, no sé, no creo. No creo que Diana esté preparada aún. Mamá, por favor. Los neurolépticos no han funcionado del todo. Por favor, mamá, yo sí quiero. ¿Y tu enfermedad? Mamá, mi enfermedad no puede controlar mi vida. Tengo síndrome de Tourette, pero también soy una niña y quiero jugar, quiero cantar, quiero conocer amigos, quiero hacer cosas. Lianita tiene razón. Sí, mamá, ándale. Mira, mira esa calita, mira, mira, mira. Yo comprendo, pero no siento que el síndrome que padece su hija sea impedimento para que pueda ingresar al coro. Además, nosotros no hacemos distinciones entre los niños. Este es un lugar recreativo donde vienen a pasarla bien. Pues sí, pero Diana no es fácil de entender y si se estresa, se puede poner muy mal. yo no quiero que pase un mal rato. Podemos probar. Es más, yo personalmente me encargaré de que esté tranquila. Tiene ya un tiempo que no va a la escuela y también la pasó muy mal en donde vivíamos. No quiero parecer sobreprotectora, pero es que tianita ha sufrido mucho. ¡Carajo! ¡Vámonos! Sabía que esto no era buena idea. Mamá, no, por favor, yo me quiero quedar. No, Diana, este no es un lugar para ti, mi amor. Quiero cantar, quiero jugar, conocer amigos. Adela, no puedes correr detrás de la niña cada vez que tenga un tic o cada vez que le pase algo. A mí no me digas cómo educar a mi hija. Yo sé lo que es mejor para ella. Ay, mamá, por favor, te lo pido. Mi amor, es que, es que no quiero que se rían. Mamá, pero si se rían es porque no entienden y yo les puedo explicar. Señora, dele una oportunidad a su hija. ¿Que no vio lo que pasó? Pues sí, pero permítame hablar con los niños. Permítale a su hija Diana tener una infancia. Por favor, mamá. Todos los seres humanos somos diferentes. Tenemos que aprender a respetarnos, querernos y aceptarnos como y por quienes somos. Así como los otros nos aceptarán. Ven. Ella es Diana y quiere unirse a nuestro coro, quiere jugar con nosotros, cantar, tocar los instrumentos y hacer amigos. ¿Qué, qué tienes? Tengo un padecimiento que se llama síndrome de Tourette. Es un problema en mi cerebro que me obliga a tener tics como este. ¿Y no lo puedes controlar? Pues a veces lo intento, pero entonces me estreso mucho y pues me angustio. Entonces, es mejor no hacerle mucho caso para concentrarme en otras cosas como mi respiración, así. Pero no tienen que tener miedo, ¿eh? Es algo que yo tengo y ya no es contagioso. ¿Y las grecerías? Miren, esas no me gustan decirlas, pero si me pongo muy nerviosa se me salen. Trato de morderme los labios o hacer ruidos, pero... Entonces, ¿no te hacemos enojar? Pues no, mejor no. ¿Quieres jugar con nosotros, Diana? En el recreo jugamos quemados. ¿Y sí? No puedo creer que se esté adaptando tan bien. Los niños nos sorprenden y definitivamente tienen mucho que enseñarnos. Son fuertes e inteligentes. Nada más necesitan que les ayudemos a tener un poco de confianza en sí mismas. Gracias. ¡Yo abro! Reinaldo. ¿Puedo pasar? No, no, no puedes pasar. Te fui a buscar a la casa y me dijo Laura que estabas aquí. Yo sé que estás muy enojada conmigo. No, no estoy enojada. Estoy decepcionada de ti. Tienes que entenderme. Estaba muy espantado por lo de Diana. Lo que le pasa, Reinaldo, no se le va a quitar como por arte de magia. Diana tiene un padecimiento de por vida. Yo sé que es un padecimiento, pero lo que pasa es que mi situación... ¿Qué? Aunque lo entendieras o te asustara, estás obligado a darle prioridad a su salud. Y te comportaste como un barbaján. Me hiciste preguntarme qué estaba mal en mí para haberme casado con alguien como tú. No me digas eso. Yo voy a cambiar. Voy a cambiar por ustedes. Por nosotros ya no tienes nada que hacer. Somos una familia. Y sin ti estamos más fuertes y unidos que nunca. Entonces no me vas a perdonar. Perdónate a ti mismo por haberte fallado. Por haberle fallado a tu hija cuando más te necesitaba. Y ya no te angusties. Diana es una niña maravillosa, talentosa y fuerte. Y ni ella ni nosotros te necesitamos. Tú sabrás si tus disculpas son verdaderas. A mí ya no puedes recuperarme. Ojalá que te quites la venda de los ojos antes de que sea muy tarde para recuperar a tus hijos. Pero los cambios se demuestran con hechos, no con palabras. ¿Qué pasa? lo hiciste increíble, mi amor. Increíble. ¡Bravo! 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 Carlos. Eliana, qué sorpresa. Tanto tiempo, ¿eh? Es que, fíjate que necesito hablar contigo. Vaya, sigue siendo la misma de antes, ¿eh? Igual que tú. Ajá. ¿Gustás? No, gracias. Gracias.